El maestro Amílcar París Mandoki con el título Evaluación del Derecho a un Medio Ambiente Sano en América Latina, un análisis basado en el protocolo de San Salvador. El maestro Amílcar París Mandoki es ingeniero en sistema por el TEC de Monterrey, así como filósofo y maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha publicado investigaciones de evaluación de políticas públicas, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con enfoque basado en derechos humanos y uso de indicadores. Colaboró en el Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos y es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Colegio de Filosofía. Bienvenido, maestro Amílcar París Mandoki, adelante. Gracias. Gracias. Quiero comenzar por agradecer al Centro Regional de Investigación Multisciplinario por la invitación, así como por la organización. Estableciendo las obligaciones de los Estados miembros para garantizar el progreso y el desarrollo pleno del derecho a la salud, educación, seguridad social, trabajo, alimentación, cultura y medio ambiente sano, en 1999 entra en vigor el protocolo de San Salvador. Este tratado internacional establece el compromiso de presentar informes periódicos detallados que establecen las medidas progresivas implementadas por los Estados para garantizar el disfrute pleno de los derechos consagrados. Firmado por 20 y realizado por 18 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, cuenta con un grupo de trabajo encargado de analizar los informes nacionales y elaborar indicadores de progreso. Estos indicadores, aprobados en 2012 y 2014, se han convertido en una herramienta fundamental para evaluar el grado de cumplimiento de los Estados en la protección de dichos derechos. En el año 2023, como parte de las actividades en el área de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, realizamos un estudio sobre la situación regional del derecho a un medio ambiente sano en América Latina, con base en los informes presentados por los Estados ante el grupo de trabajo dentro de la población salvada. El propósito fundamental de este estudio consistió en analizar las evidencias entregadas por los países para evaluar el cumplimiento regional del derecho a un medio ambiente sano en América Latina. En esta presentación, buscaré compartir la metodología que seguimos, así como resaltar algunos de los hallazgos encontrados. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se reconoce como un hito significativo el derecho a un medio ambiente sano. Este reconocimiento se materializa en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual establece que, cito, toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Fin de la cita. Este es un avance pionero que refleja la importancia que se ha otorgado a la protección ambiental como un componente esencial del disfrute pleno de los derechos humanos en la región. Sin embargo, a diferencia de otros derechos económicos, sociales y culturales, la precisión sobre el contenido del derecho a un medio ambiente sano no cuenta con una observación general emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pueda considerarse como el núcleo de estándares, ya que no se incluye en el pidesma. Esto se debe a que el reconocimiento formal de este derecho se acordó por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta octubre de 2021, la resolución 48.3. Ante esta situación, para la esquematización de componentes en nuestro estudio, hicimos referencia a tres documentos principales de los cuales obtuvimos principios y normas que dan marco a la investigación en torno a los derechos humanos. El primero de estos documentos son los principios marco sobre el Derechos Humanos y el Medio Ambiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El segundo documento es la opinión consultiva OC 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta establece una serie de estándares y criterios para la protección del medio ambiente en el marco de derechos humanos y brinda orientación a los estados y otros actores relevantes sobre cómo cumplir con sus obligaciones en esta materia. El tercer documento corresponde a la propia metodología para el monitoreo del protocolo de San Salvador, en donde se indica que, cito, independientemente de las situaciones particulares del contexto, el ejercicio del derecho al medio ambiente sano debería guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. A partir de ello, se establecen las normas para el ejercicio efectivo del derecho al medio ambiente sano. La Asamblea General de la OEA aprobó en 2011 y 2013 la metodología de indicadores para la medición del cumplimiento del protocolo, la cual es obligatoria para los países secretarios y fue desarrollada por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Esta metodología, conocida como el enfoque basado en derechos humanos, tiene como columna vertebral tres categorías conceptuales por un lado y tres principios transversales por el otro. Las categorías conceptuales son recepción del derecho, contexto financiero y compromiso presupuestario y capacidades estatales. La categoría de recepción del derecho refiere a la identificación de información sobre cómo cada derecho está incorporado en el sistema legal y en las políticas públicas, así como en los resultados generales sobre su garantía. En cuanto al contexto financiero y compromiso presupuestario, se valora la disponibilidad efectiva de recursos financieros del Estado para el gasto público social, así como sus compromisos presupuestarios para los derechos. En tercer lugar, las capacidades estatales describen los aspectos instrumentales y de disponibilidad de recursos dentro del aparato estatal para la atención de los derechos. Adicionalmente a estas tres categorías conceptuales se tienen los ejes transversales. El primero es el de igualdad y no discriminación. En este se detallan los mecanismos y políticas disponibles para asegurar la protección igualitaria y no discriminatoria de los derechos. El segundo es el acceso a la información y participación, el cual revisa el nivel de información y transparencia sobre los derechos para la adecuada revisión de cuentas. Este también examina la disponibilidad de mecanismos para la participación en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas correspondientes. Finalmente, el eje de acceso a la justicia valora los recursos para el apropiado acceso a la justicia, incluyendo el examen sobre la posibilidad de acceso a mecanismos de reclamo y protección. Para nuestro estudio, se seleccionaron nueve países que cumplieron con la entrega del tercer ciclo de informes periódicos al propósito de San Salvador y que contaban con información suficiente para el derecho a un medioambiente sano. Sin embargo, para algunos indicadores fue necesario complementar la información con el informe correspondiente al segundo ciclo. El cuadro muestra estos países así como la fecha en la que se entregaron los respectivos informes. Para el monitoreo del derecho a un medioambiente sano, la metodología considera un total de 105 indicadores, 53 cualitativos y 52 cualitativos. Se realizó un chequeo de las respuestas de cada país por indicador, lo que permitió evaluar la capacidad de los países para responder a cada uno de ellos. Este análisis detallado identificó la viabilidad de respuesta a los indicadores o las dificultades que se presentan en cada uno. El gráfico muestra estos niveles de respuesta de cada país. Se destaca que para indicadores cualitativos solo uno de los países superó el 80% de entrega. Por lo que respecta a los indicadores cuantitativos, los países con respuesta superior al 60% fueron Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú. Se identificó un alcance satisfactorio de respuestas que llegó al 79% respecto de la información cualitativa, de tanto que a nivel cuantitativo se alcanzó un 60%. Este grado de respuesta se considera suficiente para derivar conclusiones con cierto alcance regional, las cuales, como se comentó, se refuerzan mediante la incorporación de datos complementarios de fuentes internacionales. A partir de indicadores cualitativos de la categoría recepción del derecho, se realizó una valoración del marco normativo y de políticas públicas para el derecho medio ambiente sano. Se observó que la consagración de este derecho está normada en distintos artículos de las constituciones de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú de manera explícita. Particularmente la constitución de El Salvador se considera la obligación del Estado sobre la protección de los recursos naturales, la diversidad e integridad del medio ambiente. El cuadro muestra lo que los Estados reportaron como instrumentos de política pública ambiental, desplegando la existencia o no de cada instrumento de acuerdo con lo reportado por el Estado. Se pueden observar que los instrumentos más comunes son el ordenamiento ecológico del territorio y la regulación de asentamientos humanos. Los mayores retos en la implementación de estos instrumentos los vemos en la falta de auditorías ambientales, de evaluación de impacto ambiental y en particular en la ausencia de instrumentos financieros. Para analizar la política pública en relación con el cambio climático, tomemos en cuenta los compromisos establecidos en el artículo cuarto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Seis países examinados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay, han implementado políticas y estrategias nacionales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como medidas para promover la adaptación al cambio climático. Además, han establecido marcos institucionales y mecanismos de coordinación para abordar estos desafíos. Sin embargo, aún existen compromisos que requieren una mayor atención, como la promoción de la investigación y transferencia de la tecnología, así como la sensibilización pública y la educación sobre el cambio climático. En el documento publicado por el programa, se puede encontrar el análisis hecho respecto a políticas de biodiversidad, protección de la calidad del aire, evaluación, educación ambiental, conservación de puentes hídricas, entre otros aspectos ambientales. El esfuerzo que cada Estado realiza para cumplir sus obligaciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de la población requiere de acciones concretas para su atención institucional, así como de la erogación de los recursos financieros específicos. Por ello, el enfoque basado en derechos humanos busca identificar las capacidades institucionales establecidas en los países. En este sentido, es imperativo analizar el porcentaje del presupuesto nacional asignado a las instituciones públicas de medio ambiente. En este gráfico, podemos observar la asignación reportada de estos recursos y obtener una visión general de la inversión realizada por cada país en esta área clave. En el periodo analizado, Brasil mantiene una asignación constante. Sin embargo, Colombia y México experimentan variaciones significativas. En ambos casos, se observa una disminución de tal presupuesto. El Salvador también muestra fluctuaciones, aunque en valores más bajos. En cuanto a la institucionalidad en el ámbito de la conservación, en el caso de Colombia, se destaca que tanto entidades regionales como una entidad a nivel nacional asumen responsabilidades en la conservación. Por otro lado, Honduras cuenta con entidades específicas dedicadas a la conservación, el turismo y la pesca. Brasil, Costa Rica y México disponen de entidades exclusivas encargadas de la conservación, mientras que para Ecuador y El Salvador, la responsabilidad recae en un área dentro de su respectiva institución ambiental. En Perú, no se informa sobre una institución específica responsable de la conservación. Por el lado de políticas públicas o programas reportados, Colombia, Costa Rica y México se centran en generar y compartir información científica confiable sobre el estado de conservación de la vida silvestre y la biodiversidad. Honduras se enfoca en la implementación de política forestal, la gestión de áreas naturales protegidas y la protección de cuencas, además de contar con programas relacionados con turismo, pesca y patrimonio cultural. Perú se enfoca en la elaboración de planes maestros para áreas naturales protegidas y estudia el establecimiento de nuevas áreas. Por último, Brasil se enfoca en evaluar el cumplimiento de la política pública, subsidiar la información y la decisión técnica coordinar y evaluar unidades de conservación y promover la rendición de cuentas y la transparencia. La plena salvaguardia del derecho a un medio ambiente saludable, un medio ambiente sano, exige la existencia de mecanismos y procedimientos encaminados a la observancia de los principios transversales inherentes al enfoque basado en los derechos humanos. Esta evaluación con frecuencia se echa en falta en los análisis generales de medio ambiente y sostenibilidad, si bien se toma de vital importancia al incorporar el enfoque basado en derechos humanos. No podemos hablar de igualdad y no discriminación en el derecho medio ambiente sano sin mencionar el acuerdo 169 de la OIT. Este establece disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y privales y ha sido incorporado en la legislación de varios países de la región. Colombia tiene un decreto y una sentencia que proporciona alineamientos para el desarrollo del proceso consultivo. En Costa Rica se ha establecido un mecanismo general de consulta mediante un decreto supervisado por su Ministerio de Justicia y Paz. En Ecuador esta consulta tiene el reconocimiento constitucional como derecho. En Honduras la legislación relevante permite a las comunidades manifestarse a través de cabildos abiertos. En México se han desarrollado protocolos de actuación para los casos que involucran los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas así como para la implementación de consultas. Respecto al acceso a la información y la participación todos los países examinados consagran a través de sus respectivas constituciones el derecho a la información pública. Sin embargo únicamente Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú cuentan con disposiciones explícitas en su marco legislativo que se refieren específicamente al acceso a la información pública en el ámbito ambiental. También todos los países reportan un portal virtual público sobre estadísticas ambientales. En el contexto del acceso a la justicia para el derecho a medio ambiente sano se examinan nueve indicadores que revisten relevancia. Entre ellos si bien se dispone de dos indicadores distintos para analizar los recursos de prevención constitucional y judicial de acciones que vulneran el medio ambiente su diferenciación no resulta tan evidente por lo que se observa en los otros coincidencias en la información reportada. Los estados que informan sobre estos indicadores cuentan con recursos judiciales para detener acciones que pueden comprometer el derecho a medio ambiente saludable en medio ambiente sano tales como el recurso de amparo la acción de protección la acción de tutela o el auto demanda. Además Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras informan tener medidas cautelares o de protección mientras que Brasil y Costa Rica reportan el mecanismo de acción popular que permite a cualquier ciudadano presentar una demanda en defensa de intereses colectivos o diversos. Todos estos mecanismos se deben traducir en efectos en el medio ambiente. El gráfico muestra como tres de los indicadores utilizados en el estudio se comportan a nivel regional en América Latina. La reducción en concentraciones de partículas suspendidas apunta a la capacidad de las naciones para implementar regulaciones y medidas de control que generen mejoras en la calidad del aire. No obstante, las tendencias negativas en la reducción de la superficie forestal y de la degradación del suelo resaltan la necesidad de abordar desafíos más amplios como la presión demográfica, la expansión agrícola y la urbanización descontrolada. La relación entre la explotación de recursos naturales y la preservación de un entorno ambiental saludable ha emergido como un área crítica de atención en el estudio de la intersección entre la economía y la sostenibilidad. Más allá de la variabilidad entre los países, en este gráfico se puede observar una disminución gradual en la proporción que ocupan estos ingresos en el producto interno Esta tendencia podría sugerir un esfuerzo por parte de estos países para reducir su dependencia económica de la explotación de recursos naturales y promover un desarrollo más sostenible. Además, esta disminución también plantea interrogantes sobre cómo el progreso económico puede influir en la utilización de los recursos naturales y la presión ambiental asociada. La intersección entre la defensa de los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano plantea un panorama de desafíos y responsabilidades entrelazadas. La creciente vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor no solo demandan acciones concretas por parte de los estados sino también una evaluación constante de la eficacia de las medidas de protección existentes. En virtud de ello se hace necesario llevar a cabo el seguimiento entre otros aspectos del número de defensoras y defensoras ambientales que se encuentran bajo tutela estatal. En el gráfico se observa que desafortunadamente menos de la mitad de los países del análisis reportaron este indicador dado que este valor absoluto no guarda proporción con la población de cada estado y con su actividad económica sería necesario además contar con información de contexto más amplia para la interpretación apropiada del indicador. Mediante el empleado de estas herramientas se puede concluir que si bien el derecho al medio ambiente sano ha experimentado un notable progreso en términos normativos en la región existen áreas que demandan una atención urgente entre ellas la formulación de políticas públicas destinadas a la supervisión de riesgos relacionados con el impacto ambiental y la evaluación de proyectos productivos desde una perspectiva ambiental. En cuanto a elementos transversales vinculados a este derecho es urgente reconocer los saberes tradicionales relacionados con el medio ambiente es esencial adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en los programas de educación y difusión ambientales ya existentes y resulta de suma importancia la creación de tribunales ambientales especializados que puedan abordar de manera efectiva las cuestiones vinculadas a un medio ambiente y los derechos ambientales destaca la urgente necesidad de realizar una transición económica hacia modelos más sostenibles y iniciativos la considerable variabilidad observada en los valores de los limitados de impacto entre los países pone de manifiesto la necesidad de emprender un seguimiento individualizado de cada estado esto se justifica por la importancia de identificar recomendaciones concretas para abordar las situaciones particulares que enfrenta cada país esta situación reafirma la utilidad y pertinencia de contar con los indicadores detallados establecidos en el protocolo de San Salvador que proporcionan una herramienta valiosa para llevar a cabo un análisis actuativo y específico de la situación de cada estado en relación con el derecho al medio ambiente sano lo que a su vez facilita la formulación de recomendaciones precisas y orientadas para la mejora de las circunstancias individuales agradezco su atención y les dejo a disposición mi correo electrónico y con este código de QR pueden acceder aunque bueno está tapado por eso pero bueno me pueden escribir a mi correo electrónico este gracias este con este código QR pueden acceder al sitio de indicadores en nuestras publicaciones y pueden descargar este código muchas gracias muchas gracias maestro Aminca gracias